¡Bienvenido a Sabor al Día! 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 Patata, patata, dale, que es divino. Y lo estamos preparando, ¿cómo? Sí, aquí, habíamos preparado en el segmento anterior nuestra mezcla de muffin, que Isa nos había ayudado a mezclarlo. Le puse un poquito de agua, fíjate cuál es la consistencia, y yo tengo por acá nuestro molde con los muffins, ¿ok? Con los capacillos para hornearlos, ya nosotros hicimos una primera horneada, yo lo que quería era que vieran cómo era la consistencia. ¿Cuántos minutos? ¿Importante eso, Walter? Aproximadamente 15 minutos, a ciento... Para que se pueda ver en cámara también, cuando lo estemos colocando, para las personas que no estén familiarizadas con el lenguaje, los muffins son ponquecitos. Ponquecitos. Ok, perdón. Lo que pasa es que el ponquecito tiende a ser más seco, ¿ok? Más una tipo mezcla de torta, y el muffin como tal es más húmedo, Leito. Ok. Entonces, ahí es donde está una de las diferencias. Y demuestra un botón, ¿esto quedó? Eso está, mira, pero eso está muy caliente, Isa, no te lo puedes comer ahorita. Tranquilo, tranquilo. Y fíjense, acá tenemos cómo deberían ir al horno por aproximadamente 15 minutos, y estos que acaban de salir del horno, que los vamos a probar en el próximo segmento, porque están muy calientes. ¡Qué divino! Perfecto. La siguiente preparación que vamos a hacer es unas batatas rostizadas, algo muy sencillo que puedo hacer en el horno, puedo hacer en un sartén salteadas, o puedo hacer en el air fryer, ¿ok? Veo diferentes cortes acá. Sí, ¿te acuerdas que hace unos programas atrás habíamos hablado del tipo de cortes? Acá tenemos dos, que son estos que son más o menos en ruedas o cubos, dependiendo del diámetro de la batata, la idea es que sea un bocado o dos bocados. Si la batata es muy grande, debería cortarlo de diferente manera. Y en palitos o bastones, además que son súper prácticos porque quedan como los palitos de papa frita. Ok. Ahí quedan deliciosos. ¡Qué delicia! ¿La diferencia de color entre una batata, una que es más anaranjada y una que es más blanca? Lo que pasa es que nosotros acá en general conseguimos dos tipos de batata. Una que es blanca y esta que es anaranjada. Y esta que, bueno, vino una mezcla ahí de ambas, que no es ni una ni otra, también se consigue. ¿Y cuál es más dulce? Se iba a preguntar. Bueno, fíjate que a pesar de que son de diferente color, a mí me pasó hace algo, hace unos años cuando comencé a consumir mucha batata, yo decía, la batata blanca, ¿sabes? No me anima. No te cuadra. Pero me tocó una vez probarlo porque no conseguí la anaranjada. Saben igual. Ah, fíjate, no hay diferencia. Solo que la anaranjada tiene más beta caroteno. Ok. Entonces, esa es la diferencia básica. Ok. Me encanta el puré de batata. Pero bueno, continuemos con nuestra... Mi igual tiene una pregunta. ¿Esto nos va a funcionar como pasapalos? Nos puede funcionar como pasapalos, nos puede funcionar como una guarnición o contorno para un almuerzo, pero digamos que, o sea, si lo tengo en palitos, tú lo puedes colocar en una bandeja, con palitos, con alguna cremita o algo. Mira, son cosas muy sencillas para consumir. Que vamos a ir agilizando entonces eso, que es lo que vamos a realizar en esta oportunidad. Nosotros, ¿qué vamos a colocar? Yo voy a colocar en un bol nuestra batata. Vente que yo te ayudo por acá. Vamos a colocarla acá. Esta es simplemente para colocarle el sabor. Ok. Nosotros vamos a colocar un chorrito de aceite. Ok. ¿Qué va a ser el aceite? Bueno, aparte de hidratarla, va a adherir nuestra sal, un poquito de sal. Yo puedo colocar acá, señores, lo que ustedes quieran, como las quieran saborizar. Yo tengo aquí un pinch, un poquitico de comino. Ok. Y un poquito de ajo. ¿A adobo se le puede colocar también? Le puedo colocar adobo, le puedo colocar... Si le colocas adobo, no coloques más nada, porque el adobo, digamos, que tiene muchos sabores. Ok, mi Walter. Yo mezclo mi batata de esta manera y, señora que está viéndonos... ¿Esto es todo? Esto es todo. Yo esto lo voy a colocar en un molde. Véngase. Bueno, mi Walter, ¿sabes qué? El tiempo en televisión es así de rápido. Mientras nosotros vamos... Pero en el siguiente segmento ya tenemos unas listas y vamos a ver cómo quedaron. Y llegando, llegando a portadas al día, feliz de estar en la cocina de compañía de Walter Kovacs. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Que ha hecho tres recetas deliciosas esta mañana a base de la batata, que es tan rica. ¿Te gusta? Ese sabor dulce. A mí me gusta mucho la batata. A mí también. Y el puré de batata me encanta. Lo comenté en la parte anterior, lo del puré, ¿verdad? Sí, es delicioso. Los bastones que hicimos acá, luego hicimos esto. O sea, básicamente acá tenemos los bastones, tenemos cubos de batata rostizadas y unos muffins de batata. Ok, divino. Que ya se enfriaron y los puedes probar. Ahora sí los podemos probar, madre. ¿Quieres probarlo? Claro. Ahora te iba a preguntar, ¿cuáles son los beneficios de la batata? Mira, la batata tiene ciertos beneficios. Y uno de los más importantes es que su índice glicémico es súper bajo. Ok. A diferencia de un arroz o de una papa. Entonces tenemos un carbohidrato que nos ayuda a no tener un pico de insulina tan alto. Y es ideal para un régimen alimenticio o una comida sana, saludable, es ideal. Dietética. Sí, dietética. Bueno, yo antes de probar el muffin, yo prefiero probar así como Mariela también las papitas rostizadas. Mira, aquí tenemos un tenedor redito. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la batata? Yo la agarré con la mano. Mira, lo conocemos como boniato en Oriente. En nuestro país lo conocen como chaco. Ok. Sí, lo conocen como chaco. Yo me acuerdo siempre, mi abuela tenía sembrado en su casa y ella me decía, mire, hay que recoger el chaco. Y era medio fastidioso porque es tubérculo, entonces tienes que meterte en la tierra. Pero ahí fue donde comencé a comerlo, pero después fue que se puso de moda hace unos años. Porque yo creo que... Nadie como que le prestaba mucha atención. Estaba como subestimada la batata. Sí, es un tubérculo subestimado, pero hoy en día, mira, se consigue en todos lados. Antes de conseguirlo, tú tenías que ir a un mercado muy específico. Exacto. Pero hoy en día en todos los supermercados consigues batata de los diferentes tipos que se consigue en el país. Y es súper recomendado, tanto para preparaciones dulces, aquí mira la versatilidad. ¿Tú le agregaste canela también? Tengo un toque de canela. Oye, me huele a canela. Sí, el muffin tiene canela. Le podemos agregar también un poquito de clavo de olor. Digamos que ese tipo de especies que van con ese tipo de comida dulzón va perfecto. Y en este caso, ¿tú quieres ese? Ya te vamos a mandar para allá un poquito. Ya te vamos a mandar. Y en el caso de la rostizada, que la puedo hacer en el horno, en el air fryer o en un sartén la hago salteada, puedo agregar también un pinch, pero mínimo, de canela, que no va a ser, sino que lo que va a ser es que me dé un sabor mucho más redondo y complementarlo con una paprika, con una cayena. De verdad que es muy versátil a donde podemos llevarlo, tanto a lo dulce como a lo salado. De verdad que es muy rico lo que es hecho. Es delicioso. Y esto lo puedes combinar con ensalada, una ensalada verde, con un pollo a la plancha, con una milanesa, con una chuleta, resuena. Además que tengan en cuenta a las personas a las que les gusta cuidarse, que la batata es un carbohidrato que se recomienda muchísimo cuando uno está en un régimen alimenticio sano, siempre tenerlo dentro de nuestras dietas. Yo lo acompañaría perfecto, con un pollo a la plancha y una ensalada, así como dice Mariela, sería lo máximo. Sabroso. Y tú sabes que me gusta también, que se parece un poco al puré de batata, se parece un poco al puré de zanahoria. También. Tiene como esa textura, que también la gente no lo hace mucho en casa. No lo hace, pero... Y queda muy rico. Y es muy beneficioso. Pero te voy a decir algo, esto huele tan rico... Yo estoy hablando, yo estoy así. Que yo tengo ganas de probarlo de una vez. Podemos, chef. Es más, chef, acompáñanos, Walter, vente. Vente con nosotros. Yo trabajo tan duro. Yo lo voy a probar. Les traje lo otro que habíamos preparado. Vamos a merendar acá mientras le demos esos comentarios. Pero estas son unas batatas rotizadas. Así mismo. Y esto es el muffin. A ver. A ver, porque me habías dicho que no te gustaba la batata. Ahora... Te va a gustar, ¿verdad? No está tan dulce. Divino. Listo. Ya, cambiaste. Lo amo ahora. Viste. Las que quedan me las llevo o tengo que compartir con Jordán. Yo te voy a decir algo. A Jordán le damos a dar batata. Y ahí viene. Mira, antes... Y viene llegando. Jordán Mendoza, yo creo que me va a ir con... Hace entrada... Mira. ¿Sabes qué pensé? No, perdóname. Tú sabes que es lo que pasa. Esto no puede estar aquí cada vez que hacen una receta saludable. O yo no estoy, o estoy en una pauta, o no me guardan. Prueba eso, Jordán. Pruebalo. Toma, prueba uno. Está divino. Está riquísimo. Yo sé que María Lacellis quiere también. La batata es ahí. La batata es ahí. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Vamos a guardar a todos. Pensé que iba a ser más dulce, Walter. No, es neutro. Pero divino. Perfecto. Perfecto.